Yeah, holy look, just pull up the bike Si presto atención si es de lo que yo quise Si es que solo presto atención si es de lo que yo quise A lao de donde tu estabas había mucho que decir No cortas las ramas, solo partieron al subirte Doblo todo en un volao y lo guardo pa' que se doblen Y si todo lo que ves, ves que va todo bien No va contigo si sabías que tu no eras tu Todo va genial, yo necesitaría más Sabes ya de lo que hablo, sonrisas one five Y no por saber lo que vale, solo vale y son mí Hay que explicar lo que quiero, solo sé que money Ahora veo más que ayer como quisiera yo más Solo siento relajado como algo que brilla Que es lo bueno para mí, porque soy bueno, no tú Algo, 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 algo que quisiera yo Si es que solo presto atención si es de lo que yo quise A lao de donde tu estabas había mucho que decir No cortas las ramas, solo partieron al subirte Doblo todo en un volao y lo guardo pa' que se doblen Y si todo lo que ves, ves que va todo bien No va contigo si sabías que tu no eras tu No cortas las ramas, solo partieron al subirte ¡Gracias!